Bueno, para mí es muy importante en el uso del medio ambiente utilizar vasos de vidrio porque como ahorita el mundo se está acabando por mucho plástico, muchas bolsas plásticas entonces yo en mi caso utilizaría vasos de vidrio, así me toqué lavarlos varias veces para reciclar el medio ambiente y tener un mejor ambiente tanto para nosotros los humanos como para los animales Yo prefiero la loza que se puede lavar, impacta menos el ambiente y cuida más la naturaleza, los animales y todo el ecosistema Yo diría que utilizar el desechable porque el desechable va para el reciclamiento mientras que la loza no, hay más gasto, gasto de agua, de todo mientras que el reciclaje, utiliza uno el reciclaje, los platos desechable y todo eso va a la bolsa y menos desorden creo Pues para mí utilizaría la loza porque así podría lavarla y pues en cualquier otra fiesta podría volver a utilizar nuevamente esos elementos ¿Y tú qué piensas? Déjanos tus comentarios y busquemos entre todos una solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!